Diastre, lo de la terrena, señores. En la terrena hubo un fuego que hubo que apajarlo con la gente, los comunitarios ataturistas, cargando agua. Déjame ver para que... No, pero no tiene madre. Déjame ver si veo esta imagen que nos envió Carlos Álvarez, un colaborador de la terrena. Yo tengo muchos amigos que ven el programa de la terrena y... Miren esto. ¿Dónde que está? Aquí. Muy buenas tardes. Carlos Álvarez. Eso me dejó perplejo a mí. Mírenlo aquí. La gente. Ah, no, eso fue un pleito. Yo lo voy a buscar más luego. Ahí estamos quitando el vertedero de Duquesa, al lado de nuestro... También un río ahí que está con un vertedero y el sargazo. Pero yo vi la imagen que la tenía para presentarla. Donde se ven los turistas y los comunitarios cargando las ticas de agua para apagar un fuego de un negocio en la terrena. Un sitio de los principales turísticos. Y no puede tener un cuerpo de bomberos, eso no tiene pago. Pero eso es nuestro país, señores. Miren, yo el otro día hablé de una experiencia que tuvimos aquí y que yo fui, me siento orgulloso de colaborar con que se impidiera que en la comunidad de Duquesa, a cuatro, tres kilómetros de aquí, al lado de una factoría de los Risse, que tiene un horno terrible, y de una bomba que está al lado de nuestro amigo Tomás García, que estaba funcionando en ese momento a la perfección. Y ustedes saben la población de Huiza, repleto de casa. Ahí se quería instalar, y yo hice ese comentario hace varios días aquí, una planta de gas que ponía en peligro la vida, la seguridad de los que viven allí en Huiza. Y denuncié también que en la parte final del cementerio, del parquecito del cementerio de La Mella y de la restauración, allá al final, ahí se quiso instalar una planta de gas, que también nosotros asumimos la denuncia en este programa. Recuerdo, y lo mencioné también, que nuestro amigo, propietario de esa bomba, Tomás García, y el doctor El Torricé, nos reunimos porque ellos me pidieron ayuda, y conjuntamente con mi amigo Idoa del Tiempo, Feli Antonio Taveras, que contactó a la gente del Falpo, a Odilín Morel, y se hizo una gran manifestación allá, protestando y denunciando que fruto de la corrupción, ahí se quería instalar una planta de gas. Entonces, yo dije que fruto de toda esa diablura es que se había producido la explosión que dejó 32 muertos en San Cristóbal. Y entonces yo le voy a leer un parrafito nada más, porque coincide con lo que nosotros hemos venido diciendo de un artículo que escribe el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, que fue miembro de la Junta Monetaria, que es comunicador, donde dice, las lecciones de la tragedia de San Cristóbal. Eso lo escribe él hoy, pero yo siempre he hablado de esos temas, miren, lecciones de la tragedia de San Cristóbal. Miren lo que él dice en uno de estos párrafos. Él hace, oigan esto, un recuento de toda la tragedia con planta de gas y cilindro de gas que ha habido en el país en los últimos años. Él menciona, en el 2016, la explosión de un tanque de gas propano en la estación Sol Gas, ubicada en los ríos, provocó 40 heridos, algunos graves y destrucción de propiedades aledañas. Ese mismo año, el 5 de septiembre, en el kilómetro 28, Madre Vieja, explotó la caldera de productos trópicos con un saldo de un muerto y nueve heridos. En el 2018, el 5 de diciembre de 2018, un escape de gas, no me llamen ahora porque estoy leyendo esto, entonces se me va el hilo, le pido excusa. El 5 de diciembre del 2018, un escape de gas en un tanquero generó una explosión en la fábrica de plástico, Poliplas, con un saldo de ocho fallecidos, ¿ustedes recuerdan eso? y 103 heridos en octubre de 2020 en la embasadora Copegas en Licea en Medio. Santiago, una explosión provocó la muerte de 11 personas y ahora la más grave, la tragedia de San Cristóbal. Dice, a pesar de esos acontecimientos costosos en vidas y propiedades, no hemos sacado la lesión y mucho menos tomado las medidas para evitar la repetición. Por ejemplo, se permite, y aquí va, aquí va el interés de esto, porque viene a confirmar lo que nosotros en este programa en tantas ocasiones hemos denunciado. Dice él, a pesar de esos acontecimientos costosos en vidas y en propiedades, no hemos sacado la lesión y mucho menos tomado las medidas para evitar la repetición. Por ejemplo, se permite la instalación de embasadoras o distribuidoras de gas e industria que manejan combustible en zonas densamente pobladas, lo que iba a pasar en Guiza y lo que quería pasar aquí en el cementerio. Zona urbana, poblada, ahí le querían meter una planta de gas. Y gracias a este programa, que cuando el hermano Tomás García me llamó, pidiéndome ayuda para que este programa se convirtiera en un vocero en contra de eso, impedimos, pero ahí hubo regidores que cogieron un cuarto que ustedes no tienen idea. la corrupción, porque por ello hubo un cárcel de unos cuartos, como yo dije en aquel momento, ¿qué le importaba a ellos que la comunidad de Guiza con un horno de una factoría industrial como la de Rizé se produjeron y una bomba de gasolina a escaso metro, violando lo que dicen los reglamentos de que donde hay iglesia, donde hay, pero se cogieron unos cuartos. Vayan ustedes a ver, se cogieron unos cuartos y a eso que se cogieron esos cuartos no le importó. Y miren como dice aquí, se permite la instalación de embasadoras y distribuidoras de gas e industrias que manejan combustible en zonas densamente pobladas. El uso de suelo o la planificación urbana es un mixto en nuestro municipio. Entonces, ¿qué significa eso, amigo televidente? Que usted tiene que ver por quién usted vota. Usted tiene que ver por quién usted vota porque usted vota por una persona que ahorita lo va a perjudicar. Porque por cogerse unos cuartos aprueban cosas que van en contra de la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. ¿Ustedes creen que si esas plantas y esos cilindros que se han instalado en esos sitios se hubieran rechazado? No sucede en esa tragedia. No sucede en esa tragedia. Pero desgraciadamente aquí, este es un país que hasta que no tengamos político realmente con vocación de servicio que le duela a su pueblo, todas estas cosas van a estar pasando. Ustedes pueden estar seguros que van a estar pasando y después vamos a lamentar. Gracias. Gracias.